Moni López, Moni López es una súper, súper emprendedora aquí en este negocio, en este negocio de social selling, que ahorita te va a platicar justamente por qué ella eligió, siendo mami joven, darse la oportunidad de conocer un negocio que es muy diferente a lo que tú puedes ser que ya conozcas, no es, no tiene nada que ver con un empleo tradicional, no tiene nada que ver con un negocio tradicional, esto es algo mucho mejor y lo que te va a decir Moni, te va a hacer estallar la cabeza literalmente, entonces pon mucha atención por favor y bueno yo les cedo la palabra a Moni, Moni adelante, la sala es toda tuya preciosa. Muchísimas gracias Susi por la invitación esta noche, la verdad es que, híjole, yo encantada de platicarles un poquito de mi vida y compartirles también la experiencia que he tenido en esta magnífica compañía. Pues bueno, les quiero entonces platicar que esta oportunidad me cambió la vida y estoy segura que también a ustedes se las puede cambiar, así es que si tienes por ahí tu té, tu cafecito, relájate, tómate, siéntate muy cómodamente porque vamos a iniciar, esta presentación te va a cambiar la vida. Primero me presento, soy Mónica López, mamá, licenciada en diseño gráfico, maestra en educación, emprendedora y la verdad es que busco la libertad financiera para más y más personas con el fin de que cumplan sus sueños, entonces siento que esto te puede funcionar y te voy a ir explicando poco a poco porque esta oportunidad de que hace dos años comenzó para mí como un proyecto cuando yo tenía una crisis personal y que jamás imaginé que esa fatalidad en ese momento pues me iba a llevar a grandes cambios en todo mi ser. Y tú te imaginarás y dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo aquello con estos productos que estamos viendo? Pues fíjate que la oportunidad surgió por hacer un cambio de marca, por seguir ocupando los productos de higiene personal porque todos aquí en la sala seguramente nos bañamos, nos perfumamos, nos ponemos desodorante y nos lavamos los dientes. Estoy completamente seguro que eso sucede. Y entonces pues resulta ser que estos productos me vienen a cambiar la vida porque además de que crean en mí pues un cambio físico pero también emocional, me vienen a generar ingresos y entonces esto está genialisísimo. Pero ¿cómo me vas a preguntar? ¿Cómo vamos a generar ingresos con este tipo de productos? Pues fíjate bien, que los ingresos residuales en la actualidad vienen a formar algo bien importante en la economía de las personas porque vienen a diversificar y crear nuevas fuentes de ingresos. Si tú ya tienes una, fija, está súper genial, pero no te caería mal tener una segunda, ¿verdad? Pues eso fue lo que a mí me sucedió. Compartí lo que más me gustaban, cómo me hacían sentir y todas estas bondades de los productos que yo comencé a usar por medio de una invitación, de compartirlo y en eso en la actualidad se llama Social Selling. Pero no te preocupes que tampoco es una cosa así como muy moderna porque tiene esto muchísimo, mucho tiempo de haber existido, ¿sale? Y lo más importante es que con ello pues generamos ingresos y tenemos ya un valor monetario. El Social Selling en la actualidad pues es este arte de generar ingresos mientras socializamos. Con esto de la pandemia pues también venimos a socializar, no nada más por llamadas, ¿verdad? Sino también virtualmente y eso nos viene a ayudar porque nosotros no paramos, no necesitamos estar frente a una persona para poder estar compartiendo lo que mejor nos gusta. Y entonces pues esto resulta muchísimo, muy genial. En la actualidad también hay muchísimas empresas que han surgido de toda esta situación y de la modernización y del no estar en contacto y de las redes sociales. Pero lo más importante es tener tres aspectos fundamentales para poder elegir la mejor compañía en Social Selling y te las voy a explicar. La primera es tener bien claro cuál es el origen de esta compañía. Pues nosotros somos una compañía sueca, número uno en Social Selling en Europa, presente en más de 60 países y con más de 3 millones de socios, fundada en 1967. Es decir, que tenemos 54 años de experiencia en este mundo de las redes de mercadeo. Además, somos el país más confiable, los suecos son los más confiables en todo el mundo según la revista Forbes. Además de que también los que innovan muchísimo más y obviamente nosotros le vemos en todos los productos que tenemos y todas las promociones y bondades que están a nuestro alcance. Y a nuestro alcance por 139 pesos anuales, ¿te imaginas? O sea, es una cosa de nada, o sea, el poder tener acceso a todos estos productos y bondades por 139 pesos al año y poder comenzar tu negocio y tu proyecto sin riesgos de inversión por solo 139 pesos. Algunas marcas suecas que seguramente tú conoces son H&M, Skype, Spotify. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la licenciatura hacíamos algunas llamadas virtuales con los amigos por Skype, ¿no? Así como nosotros bien tecnológicas, pero resulta ser que pues nos permitían hacer estas llamadas, o sea, gratuitamente y lo siguen haciendo. Spotify, una de las bibliotecas más grandes en la actualidad. Podemos encontrar ahí muchísimas cosas. Y bueno, H&M, la verdad es que diseños padrísimos con telas geniales a muy bajos costos. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué son tan bondadosos y tanto de dar? Bueno, pues porque saben, saben de la calidad. Son empresas comprometidas con la sociedad y no nada más con la sociedad, sino también con la naturaleza. Fíjate bien que somos una empresa neutral en emisiones de carbono. Usamos energía renovable en todos nuestros procesos de fabricación y también tenemos varias campañas de reforestación para poder traer a nuestro mundo un poco del oxígeno que le quitamos, ¿verdad? Usamos productos biodegradables, además de que usamos el plástico reciclado de todos nuestros envases. Estamos comprometidos no nada más con la naturaleza, el medio ambiente, el agua, el clima y con la sociedad. Pero también con cada uno de nuestros socios. Porque fíjate, nosotros tenemos cuatro líneas. Una de ellas es la dermocosmética, con nuestra línea Novation. Esta línea nos permite tener una piel y una higiene y un cuidado de nuestro rostro magnífico. O sea, tú no me creerías si yo ahorita te dijera que tengo 35 años, ¿verdad? Porque yo sé que me veo más joven. Mi Nobeige me ayuda. Y en verdad que yo desde la primera semana que lo utilicé dije, no, ya de aquí soy porque no tengo un cambio fenomenal. Y sobre todo en la salud de mi piel. Hablando también de la salud, la verdad es que la línea Wellness es magnífica. Nosotros conocimos Oriflame justamente por esto, por el omega 3. Y después nos fuimos con la proteína. Y luego con la stashantina. Y luego con los minerales. Y bueno, el calcio. Y con toda la línea Novation. La verdad es que es magnífica. Sienta bases firmes y sólidas en la salud de las personas. Y bueno, ¿qué tal del cuidado diario y sustentable, verdad? Con jabones, shampoo, perfumes, maquillaje. Todo, todo, todo de magnífica calidad. Y por último, nuestra línea del bienestar emocional. Mind and mood. Los aceites esenciales que van a niveles de nuestra mente para poder tranquilizarnos, activarnos, relajarnos y todo a nivel cerebral. Así, súper, súper padre. Son los únicos que han tenido tanto estudio. Solamente esta línea. Mind and mood de aceites esenciales. Entonces, te darás cuenta que los estándares de los productos de Oriflame de calidad europea están altísimas. Con investigación ecoética. Diversidad de ingredientes, exfoliantes, extractos naturales y por supuesto, sin modificar los ingredientes. Tenemos varios certificados que obviamente reiteran lo que te estamos diciendo. También pertenecemos, tenemos el certificado de Skin Health Alliance por la Asociación de Pediatría, Friend of the Sea. Te darás cuenta que nosotros no acabamos con especies ni marinas ni tampoco plantas. Es súper, súper importante que te fijes también en eso porque somos una empresa socialmente responsable. No hacemos pruebas en animales ni tampoco dañamos la capa de ozono con nuestros aerosoles. La verdad es que yo investigando esta parte me encontré que en realidad el aerosol por sí mismo, por el mecanismo de spray, no es el que daña la capa de ozono, sino son los ingredientes que tiene este producto que terminan dañándola. Entonces, nosotros firmamos un tratado para no poder tener estos ingredientes y obviamente no causar más daño en la capa de ozono. También tenemos 100% de garantía de satisfacción en todos los productos, abiertos, usados, pero si tú dices esto no me gustó, no llenó mis expectativas, lo regresas y te devuelven tu dinero. Con líneas veganas y orgánicas. Y obviamente, pues con esta calidad europea que nos representa. Porque en la Unión Europea hay una lista de ingredientes prohibidos en la cosmética que llega a los 1,373. La FDA, que es la organización que lo regula en Estados Unidos, esta misma lista prohíbe 11. ¿Y qué crees? La COFREPRIS en México, solo 7. Entonces, imagínate, ¿qué calidad de productos son los que te estás poniendo en este momento? Porque como te decía en un principio, todos nos bañamos, nos perfumamos, nos colocamos desodorantes, cremas, etcétera. Y todos estos productos llegan súper rápido a nuestro torrente sanguíneo. ¿Por qué crees que están prohibidos? Pues porque se han dado cuenta, han hecho bastantes estudios en donde han descubierto que todos estos productos prohibidos terminan haciendo daño a la larga a nuestra salud. Entonces, ¿cómo quieres llegar a una edad adulta mayor con problemas de enfermedades? ¿Carencias en tu sistema inmunológico? Aquí, en verdad que tienes una gran respuesta a todo ello. Así es que estas son claves para escoger una compañía social. Pero, ¿qué crees? Nos falta una, el plan de compensación. Y para eso, les voy a pedir a Susi que nos comparta cómo le ha ido en este plan de compensación, mi querida Susi. Todos los micrófonos para ti. Gracias, hermosa. Pues la verdad es que yo no puedo quejarme. Justo hace un momento estaba yo leyendo en Facebook, porque yo me meto al Facebook, a ver, ¿qué anda escribiendo toda la gente, no? Y estaba leyendo una chica que dice, me choca que pongan, ¿puedes ganar dinero desde casa? Este, ¿cómo, cómo le puso? ¿Puedes ganar dinero desde casa? Y puedes ganar lo que quieras. Y resulta que son ventas. Y yo inmediatamente le contesté, no. O sea, eso no es cierto. No es como que todo mundo ponga, que pone eso, te esté diciendo una mentira. O sea, la verdad es que lo que yo ofrezco no son ventas. Lo que yo ofrezco efectivamente es ganar dinero desde casa y puedes ganar lo que quieras. Depende mucho de tu esfuerzo, depende mucho de tus ganas. Y eso fue lo que a mí me pasó hace dos años. No es cierto, hace tres años. Yo conozco esta empresa maravillosa desde hace seis. Que mi hermanita Cindy se empeñó en meterme. O sea, no me aceptó un no por respuesta. Ella me dijo, ¿ah, no quieres? Ok, te voy a inscribir. O sea, y yo, ok. Entonces, yo en aquel tiempo sí traía mucho la mentalidad de solamente trabajo tradicional. No existe otra cosa diferente. Yo tengo que haber estudiado, haberme titulado y haber trabajado para un jefe tóxico 40 años de mi vida para poderme pensionar. Esa era mi mentalidad en ese momento porque eso fue lo que me enseñó mi mamá. Pero al final del día, cuando yo hace tres años pierdo mi empleo tradicional y créanme lo que no fue por falta de productividad, sino por un accidente desafortunado de uno de mis hijos. Tuve que pedir permiso para ir a cuidarlo al hospital y ándate que me corren. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que no tiene nada de seguro, no tiene nada de estable. O sea, tú puedes tener trabajo hoy y mañana ya no tenerlo. Y la realidad es que muchas personas sufren por esta situación porque cuando tú te vas de un empleo tradicional o cierras tu negocio, no te llevas ni siquiera la pluma que tienes en la mano porque no es tuya, es de quien te contrató. Entonces, la realidad es que cuando yo conocí esto como negocio y empecé a hacerlo tal como me enseñó mi hermana, ahora sí con todo el enfoque que yo tenía que darle desde que me invitó la primera vez y que no lo hice, fue cuando empecé a crecer. Y entonces comencé a ganar más de lo que gana un profesionista promedio, más de lo que gana en mi último empleo, que era bastante bien pagado y trabajando desde casa. Hoy estoy con mi niña todo el tiempo y más ahora que los niños están en casa. Yo no tengo que andar pensando con quién la dejo, o sea, con quién la dejo. Mira, aquí está, de hecho, aquí anda. Ella es mi mini mí y ella me acompaña a todos lados. O sea, ella hace conmigo en vivos, ella me acompaña por mis pedidos, ella me acompaña a invitar gente. O sea, todos lados está pegada conmigo y la verdad es que hoy le agradezco inmensamente a este proyecto el darme la oportunidad de no tener que descuidarla, de disfrutarla. O sea, trabajar desde donde yo quiera. La semana antepasada estaba yo trabajando desde Querétaro. La semana pasada estaba yo trabajando desde San Miguel Allende. Hoy me tocó trabajar desde casa, pero la realidad es que tú puedes trabajar desde donde tú quieras. Esto es real. No todos los anuncios en Facebook que te dicen trabajar desde casa son una mentira. No niego que hay personas que te esconden que en su empresa sí tienes que vender. Aquí no tienes que vender si no quieres. Así como te lo dijo Moni, hay un portafolio de productos efectivamente, pero son productos que tú vas a usar en tu casa. O sea, son productos que de cualquier modo tú ya tienes que comprar en el súper y en el súper te juro que no te dan descuento permanente. O sea, andamos como loquitos pescándole tres por dos de julio regalado que están bien disfrazadote, te lo aumentan un montón y le bajan bien poquito. Tú ya sientes que saliste con una mega ofertota bien emocionada del súper. Pues aquí no. O sea, aquí tú compras la cantidad de producto que tú quieras, la que realmente necesites. No necesitas estarte llenando de producto ni sobregirándote ni mucho menos, sino que usas lo que tú usas. Lo compras, lo pagas y lo disfrutas. Y al momento que tú no disfrutas, lo estás recomendando porque es lo que hacemos. Así somos, somos bien comunicativos y no solo los de las mujeres. Los hombres también son rechismosos y cuando algo nos gusta, pues obviamente lo decimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te gusta una película? O sea, tú vas al cine, ves una película y lo primero que hace uno es ponerla en Facebook, ¿no? Y, ay, está padrísima tal película, vénganse a verla. Si por esa recomendación van 15 o 20 de tus contactos al cine, porque sí pasa, pues la verdad es que Cinemex o Cinépolis ni se enteraron, ni te van a dar boletos gratis, ni palomitas gratis, nada. O sea, simplemente estás haciendo una recomendación gratuita. Aquí sí nos pagan por recomendar. ¿Cómo es que nos pagan? Ahorita les voy a explicar el plan de compensación. ¿Le adelantas, nena? Ok. Esto es lo que yo les decía. O sea, tanto en un empleo tradicional como en un negocio tradicional hay riesgos. En un empleo te puedes quedar sin tu trabajo de un día para otro por cualquier cosa, porque le caíste gordo al jefe, porque faltaste un día, porque te enfermaste, porque metieron a alguien más joven, más guapo o más inteligente que tú, como sea. El caso es que no es nada seguro. Y en un negocio tradicional es exactamente lo mismo. ¿Saben cuántos negocios me enteré en esta pandemia que cerraron? Muchísimos, muchísimos. Y me dio mucho dolor porque varios de esos negocios eran de amigos míos. Pero no aguantaron la pandemia. ¿Por qué es esto? Porque pues con o sin pandemia, pues un negocio tradicional es un negocio que implica una alta inversión y por lo tanto altos riesgos. La inversión es fuerte. El retorno de la inversión es muy lento. Te puedes tardar hasta cinco años en que logres retornar la inversión que tú hiciste desde un principio. Y si tú quisieras abrir otro negocio de lo mismo, llámese la papelería, la palería, este, fonda, lo que quieras, tienes que volver a hacer una inversión, una fuerte inversión. La dificultad de expansión es muy fuerte, ¿no? Tienes dependencia horaria porque pues tienes que estar ahí. Si tú no abres tu negocio, pues definitivamente no va a funcionar, no vas a ganar dinero. Así seas doctor, seas plomero o tengas un restaurante, ¿no? Y el 90% de las pequeñas empresas fracasa a los cinco años de vida y el 25% desaparece al primer año. Esta es la realidad de las cosas, son números fríos y son estadísticas. En cambio, cuando tú decides por un negocio en social selling como Oriflame, pues la inversión es muy baja. Lo único que te estamos pidiendo es que pagues tu membresía, que cuesta 139 pesos. Moni decía que es una membresía anual, pero ¿qué crees? La renovación de la membresía ni siquiera te cuesta 139, te cuesta la mitad, te cuesta 70 pesos. Es fácil de expandir, también tienes que tener únicamente tu smartphone o tu computadora con un buen plan de internet y no necesitas ni requisitos ni experiencia previa. Ya no te voy a pedir que tengas 10 años de experiencia en manejo de personal o en ventas o lo que sea. Con que tengas ganas de ganar dinero con eso. O sea, créanme lo que para mí, la primera vez que yo empecé a hacer esto, realmente yo ni siquiera sabía cómo hacerlo. O sea, yo a mí Cindy nada más me dijo, invita a todo mundo a Oriflame. Y eso fue lo que hice. Me puse a invitar como loquita a todo mundo. Hacía de 10 a 15 llamadas al día. En tres meses y medio yo ya estaba ganando más de 10 mil 500 pesos de esto. Entonces, esto funciona. Simplemente es enfócate, enfócate. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y no vas a tener que gastar más. Porque aquí tú, cuando ya estás haciéndolo como negocio, el único requisito que te pone Oriflame para pagarte tus incentivos monetarios es que hagas un pedido de 100 puntos. Así tu bono sea de 300 pesos o sea de 300 mil pesos. Tú únicamente tienes que hacer 100 puntos de pedido. Y 100 puntos de pedido es lo que tú compras en el súper. No tienes que comprar de más. No tienes que comprar cosas que no ocupes. Y es muy sencillo hacerlo porque de todos modos lo tienes que comprar. No se puede llamar ni siquiera como una inversión. Y aparte aquí puedes crecer hasta donde tú quieras. Si tú quieres llegar rápidamente al nivel 21, que es donde ganas más de 10 mil pesos, lo puedes hacer. Hay personas que lo han logrado en aproximadamente dos campañas y cada campaña dura tres semanas. O hay personas que se han tardado tres años. O sea, todo depende de ti. 100% de ti. Aquí no hay jefes. Aquí no hay un, digamos, un reglamento que diga tú tienes que llegar a tal nivel porque si no te vamos a correr. Aquí no lo hay. Depende de ti. Depende de tu necesidad. ¿Qué harías hoy tú con 10 mil pesos extra? Pregúntate eso. ¿Qué tanto cambiaría tu vida hoy día si tuvieras 10 mil pesos extra a lo que ya generan tú o tu pareja o tus papás o quien sea que te apoye en la parte económica? Piénsalo. Y si eso que tú pienses realmente te incita a lograrlo, te vas a mover así, igual que yo. Aquí tú puedes ahorrar, puedes vender o puedes invitar. Esas son las tres formas de ganar. La primera es lo que yo te decía. O sea, tú de todos modos ya compras tus productos. Con tu membresía que cuesta 139 pesos, tú vas a tener un 30% de descuento en todos tus productos. La segunda es vender. Tú tienes una ganancia inmediata. Tengo una amiga, una asocia que dice, la venta es dinero inmediato. Aquí a nadie se le forza a vender. Pero te gusta la venta, dale. La verdad es que es una buena forma de traer siempre dinerito en el monedero, como dice mi amiga. Y aquí tenemos una gran ventaja. Si tú te conviertes en vendedor premium haciendo 150 puntos de pedido cada campaña, tú tienes un 10% extra de ganancia. Es decir, casi el 40%, ¿vale? Además tienes la posibilidad de ganar premios, descuentos adicionales, ofertas y mil cosas más. Si tienes dudas de todo lo que puedes ganar, de verdad te invito a que te metas a mi página de Facebook. Que es Susana Díaz by Evolution. Métete, búscala. De verdad, no sabes todo lo que puedes encontrar ahí. Todo lo que yo me he ganado, ahí lo he publicado. Entonces, échate un taco de ojo porque la verdad te vas a engolosinar con todo eso. Y puedes invitar. Ganancias ilimitadas sin dejar tu ocupación actual. Esto lo puedes combinar con lo que tú quieras. Te voy a ser bien honesta también. Si le dedicas una hora al día, pues no esperes llegar a 21% rápidamente. La realidad es que sí hay que dedicarle tiempo. Sí mínimo, mínimo tienes que estarle dedicando de dos a cuatro horas al día bien dedicadas. Y cuando digo bien dedicadas es ponte desde la mañana a checar a quién le vas a hablar. Checa tu lista de contactos. Checa a quién de tus amigos se baña. Quién de tus amigos quiere ganar dinero extra. A quién corrieron de la chamba por la pandemia. A quién le tuvieron que cerrar el changarro por la pandemia. O sea, eso es lo que tú tienes que hacer si quieres ganar dinero. ¿De acuerdo? La que sigue Muñe, por favor. Una vez que tú empiezas a ganar dinero, aquí no paras. Te lo juro que hay gente aquí que lleva pues bastante tiempo y que está ganando más de 700 mil pesos cada tres semanas. Y no para, no para. Pero ya no es ni siquiera por el dinero y estoy segura de eso. Sino porque cada vez que tú ayudas a alguien a ganar dinero, tú creces. Entonces, la gente aquí se acostumbra a ayudar a los demás. Por ejemplo, yo tengo a Moni en mi equipo. Tengo a Bane en mi equipo. Laura está en el equipo de Moni. Y por lo tanto, indirectamente Laura también es de mi equipo. Entonces, somos una gran familia. Somos un gran equipo. Un gran equipo que nos apoyamos. Que estamos en crecimiento. Que vamos dándonos como la mano. Vamos dándonos tips para poder crecer. Y en este caso, somos un equipo que tenemos un objetivo en común. Que es lograr nuestros sueños. ¿Cuál sueño? Eso depende de ti. O sea, depende mucho, mucho de ti. Y te lo voy a poner de esta forma. Si hubiera una tabla, una tabla que midiera dos metros y medio de largo y 30 centímetros de ancho y estuviera en el piso y yo te dijera, te voy a dar 100 dólares si cruzas esa tabla de lado a lado. Bueno, ¿qué me dirías? ¿Tú qué me dirías, Laura? Yo diría que no. ¿Dirías que no? No sé cómo que lo pensaría. Lo pensaría. La tabla en el piso. O sea, imagínate, la tabla en el piso. Y te estoy pidiendo, pásate de lado a lado de la tabla. Te doy 100 dólares. ¿A poco no dirías? Sí, pues sí, claro. Ah, una tabla así normal. Sí, sí, sí. En el piso, ¿no? Bueno, ahora imagínate que esa tabla una a dos edificios que miden 100 metros de altura y yo te dijera, Laura, te voy a dar 100 dólares si atraviesas la tabla que está arriba uniendo a los dos edificios. ¿Qué dirías? Que ya no es lo mismo, que entonces no, pues no. Pues sí, no estoy loca, ¿no? Sí. Pero imagínate, Laura, que del otro lado, en el otro edificio, está la persona que más amas en el planeta. Imagínate. Y el edificio está en llamas. ¿Qué harías? Pues le corres. Utilizas lo que tengas para entrar, ¿no? Exacto, exacto. Esa es una perspectiva diferente. Eso es el motor que te va a orillar a que tú crezcas. Tu motor para que tú puedas crecer debe de ser tan fuerte y tan grande como eso que sentiste ahorita. ¿A quién te imaginaste del otro lado, en el otro edificio, en ese edificio en llamas? ¿A quién te imaginaste, Laura? No sé, a mi hijo o a mi esposo, a mi familia, ¿no? Exacto. Tú ves cómo, pero los rescatas. Exacto, exactamente. Ese, de ese tamaño debe de ser el sueño que tú tengas para que realmente le eches toda la carne al asador y realmente lo logres y lo consigas y no haya poder humano que te haga desistir de tu sueño hasta que no lo logres. Hay muchas personas aquí que tienen un sueño tan grande que no se conforman con llegar a niveles bajitos como el 3, 6, 9, 12, no se conforman con llegar al 21, no se conforman con llegar incluso al diamante, en donde ya ganas más de 60 mil pesos cada tres semanas, sino que siguen y siguen y siguen. Porque tienen un sueño enorme que cumplir, ¿de qué tamaño es tu sueño? Eso es lo único que tienes tú que preguntarte hoy, ¿de qué tamaño es tu sueño? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué te gustaría realmente resolver en tu vida? Y puede ser algo que quieres o algo que ya no quieres vivir. Yo conozco mucha gente que dice daría lo que fuera por ya poder salirme de la casa de mi suegra y poder tener mi propia casa. O sea, puede ser algo que ya no quieres vivir y que sea eso lo que te motive a ya ponerte las pilas y ponerte a trabajar durísimo para que logres tu sueño. ¿Vale? Entonces, cuando tú llegas a ese nivel en que ya ganaste, ya lograste tu sueño, es cuando empiezas a pensar cómo lo vas a lograr. O sea, ya te visualizaste logrando tu sueño. Ah, bueno, ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Te voy a dar una idea. O sea, nuestra empresa genera de pronto este tipo de programas. Hoy, si tú estás aquí como nuevecita, no sé si Patti y Sara sean nuevas, si estás como nuevecita aquí, déjame decirte que estás en el mejor momento porque puede ser tú la beneficiada de este programa que se llama Fast Cash, que está esta campaña y la que viene. Es decir, si tú en esta campaña le dices que sí a la persona que te invitó, le dices, sabes que sí, sí me interesa, ya quiero empezar a trabajar desde casa. O sea, tú entras, invitas a tres personas a que hagan su cambio de marca. Puede ser cambio de marca, cambio de estilo de vida, cambio de jefe, cambio de incluso de marido, de lo que quieras. O sea, tú haz tu cambio. Invitas a tres personas. Cuando tú las invitas a las tres y ellas hacen 100 puntos de pedido y tú haces 100 puntos de pedido en esta misma campaña, a ti te van a pagar mil pesos. Pero si además esas tres se quieren ganar los mil pesos, entonces esas tres también invitan a tres. ¿Y qué crees que va a pasar contigo? Te vas a ganar tres mil pesos más. Por lo tanto, vas a poder ganarte entre esta campaña y la que viene cuatro mil pesos. Pero eso no es todo. Dale a la siguiente. Si tú te ganas cuatro mil pesos. Es porque tú ya estás generando en tu organización más de son cuatro por tres doce más de mil trescientos puntos y eso a ti te pone en nuestra tabla de incentivos monetarios en el nueve por ciento. Más o menos, pesos más, pesos menos, te estarías llevando un incentivo monetario de novecientos cuarenta y siete pesos. Súmalo a los cuatro mil. ¿Qué tal te caerían ahorita cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos? Padre, ¿no? Digo, nadie te los regala. Pero eso no es todo. Si además las tres primeras personas que invitaste tú directamente hacen las cuatro primeras campañas 100 puntos de pedido, tú te vas a ganar mil pesos por cada uno de ellos. Mil pesos. Ya suena bien interesante. Para que tú te ganes esos mil pesos, tú ya tienes que llegar al nivel doce por ciento. Para empezar, cuando tú llegas al nivel doce por ciento, tú ya estás ganando arriba de mil novecientos pesos o dos mil pesos. Entonces, ya es ya es más dinero. Ya son tres mil más mil novecientos o dos mil pesos. En resumen, tus ganancias iniciales podrían quedar así. Tu fast cash de cuatro mil pesos, tu incentivo monetario al nueve por ciento, novecientos cuarenta y siete pesos y tus tres mil pesos de bono por ser patrocinador premium. Aunque aquí no estamos considerando que tú para entonces ya vas a ser doce por ciento y en lugar de novecientos cuarenta y siete, tú te vas a llevar unos dos mil pesitos más. ¿Qué tal te suena eso? Ya son más de siete mil novecientos cuarenta y siete pesos en cuatro campañas, es decir, en doce semanas, doce semanas. ¿Qué tal te suena? ¿Cómo lo ves? Eso se llama fast cash y si estás aquí en este momento, tienes la 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 oportunidad de decir sí y comenzar con este programa de fast cash. ¿De acuerdo? Dale a la que sigue, muña, porfa. Ahora, eso no es todo. Obviamente este es el comienzo. O sea, esto es como el empujoncito que te da la empresa para que tú crezcas, para que empieces a ganar dinero. Y esto es solo el comienzo de las ganancias que pueden crecer de forma ilimitada, porque aquí cada quien decide cómo quiere crecer. Yo puedo decidir invitar a mi hermana y mi hermana resulta que solo quiere consumir. Ya está bien. Nadie le va a impedir que consuma. Si quiere consumir cincuenta, setenta, veinte puntos, es su problema. Aquí no hay pedidos mínimos, no hay compras forzosas, pero eso sí, cada vez que tú compras cien puntos de pedido, siempre, invariablemente, vas a tener acceso a premios, ofertas, beneficios, bonos, etcétera. Incluso la posibilidad de empacar para el próximo viaje, que es a Mazatlán. Si tú hoy le dices que sí a la persona que te invitó, tú puedes subirte al viaje a Mazatlán, que es el próximo año. Las bases ya iniciaron, pero si tú te apuras y en antes de diciembre tú ya eres veintiún por ciento, tú te vas a Mazatlán. Sí, totalmente gratis. Yo me fui a Huatulco. Es más, Moni se fue a Huatulco. Nos fuimos juntas con, ¿cuántas personas éramos Moni? Éramos como cinco o seis del equipo, ¿no? Así es, así es. Nos fuimos varios del equipo a disfrutar de Huatulco y estuvo genial. ¿Nos cobraron algo? No, jamás. Eso fue lo mejor. Yo no me llevé dinero en efectivo, la verdad, me llevé mi tarjeta. Ni siquiera la propina. Por si las dudas, por si esto sale mal, porque la verdad es que cuando yo empecé a calificar para el viaje tenía bien poquito. O sea, la verdad es que, este, no, me decían, o sea, es que eso no sucede, ¿no? Las empresas no te dan viajes gratis y ya. Fíjate en tu prima, tu lanita, que ella, este, tuvo que meter mucho pedido y vender y no sé qué, y no sé qué. Y qué tal que te pasa lo mismo, ¿no? Así, y yo así de que, híjole, ¿qué voy a hacer si es esto? Y vamos con todo el miedo, ¿no? Sí, claro, pero conmigo pasó algo bien importante porque yo, este, bueno, mis abuelos paternos son justamente de Oaxaca y yo en la vida había ido a Oaxaca. Y entonces yo dije, ir a Oaxaca y gratis, irme además a este, a este viaje, no, yo, o sea, yo estoy, yo quiero. Y entonces me mentalicé y en seis meses tenía ya, ya estaba en el viaje. Exactamente. Guau, oiga lo que dijo Moni, o sea, Vane, escucha lo que dijo Moni, se mentalizó, o sea, y ya estaba en el viaje. Es que es eso, es creer que lo vas a lograr, o sea, no hay posibilidad que no lo logres, si tú lo crees, lo creas. Esa es una frase célebre de Walt Disney y, no es cierto, de Henry Ford me parece, si tú lo crees, lo creas. Así de sencillo, entonces, si tú crees que lo vas a lograr, lo vas a lograr, punto. Y este viaje a Mazatlán, Fati, Sara, ustedes todavía se pueden ir, Lau, si es nueva, también se puede ir, o sea, el tema es, ¿cómo te vas a lograr ir si te conviertes en 21%? Y te voy a decir una cosa, a mí me tomó tres meses y medio llegar al 21%, tres meses y medio. ¿En qué mes estamos? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses. Entonces, ¿tenemos chance de lograrlo o no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y déjame decirte que también hay un viaje gratis a Dubái. Este viaje gratis a Dubái es también el próximo año y para ese las bases son diferentes. Para ese, lo que tú tienes que hacer es llegar a ser oro. ¿Y cómo vas a llegar a ser oro? Ayudando a dos personas a que lleguen a 21. Yo me quiero ir a Dubái, así que estoy esperando así con toda la fe del mundo que Moni y Vane lleguen a 21. Y lo van a lograr antes de diciembre, estoy segura de ello. Y entonces, nos vamos a Dubái. ¿Verdad, Vane? Eso. Sí, claro, para irme también a Dubái. Eso, pues también tú tienes que buscar a dos personas que lleguen a 21. Y claro que se puede, por supuesto que se puede. Entonces, es simplemente mentalizarte y lo vas a lograr. Si tú te visualizas que ya estás en Mazatlán, ya estás en la playa, ya estás en esas atardeceres increíbles viendo el mar, de verdad lo vas a lograr. O sea, es simplemente cuestión de fe y de fe en ti y de fe en tu empresa y de fe en la industria. Porque esta industria de verdad es la industria del siglo XXI, es el negocio del futuro. ¿Vale? La que sigue muy bien. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo único que tienes que hacer para poder iniciar con el primer hecho esto es unirte, platica con la persona que te invitó, dile, ok, ya me enteré, ya estoy listo, ya quiero iniciar, ¿qué tengo que hacer? Él te va a dar así, ABC de lo que tienes que hacer. Conoce más acerca de los productos. Échate un clavado a tu baño, a tu posmetiquera, ve checando que se te acabó, que ya te va a acabar, que te hace falta. Y empieza a hacer tu lista de productos que vas a pedir aquí para ir conociendo la marca si es que no la conoces. Y empieza a invitar y formar tu propio equipo. Puedes dar cuenta que te estamos diciendo, Pati, te voy a dar una franquicia de Starbucks. ¿A quién quieres meter a trabajar contigo? Mete a todo mundo. O sea, de verdad, dale la oportunidad a todo mundo de que conozca esto. No pases por el colador a nadie. No te des el lujo de decir, no, mi tía Perlita no, porque es bien piquis y ella solamente se compra sus productos en Liverpool o Palacio de Hierro, y no va a querer comprar sus productos. Déjame te digo una cosa. La tía Perlita ya quiere gastar menos. Entonces, no le niegues la oportunidad. No le niegues la oportunidad, de verdad. Créanme lo que muchas personas ven este negocio y puede ser que estén viendo algo que tú todavía no estás viendo. ¿Vale? Y una buena forma de empezar es haciendo tu lista de contactos. Yo no le pondría 30 contactos. Déjame decirte que yo sí te voy a dejar una tarea bien fuerte. Tu lista debe ser de al menos 100 contactos. Y tú tienes que hacer unas 10 o 15 llamadas al día si quieres llegar rápido hasta donde quieres llegar. ¿Vale? Y bueno, invítalos a la próxima reunión. Tú no le vas a explicar a la gente el negocio, no le vas a decir de qué se trata, nada en absoluto. ¿Qué es lo único que tú vas a hacer? Invitarlos a la reunión. Únicamente eso. Todas las noches o casi todas las noches tenemos reuniones. Investiga con la persona que te invitó cuándo es la próxima reunión para que sepas exactamente a quiénes vas a invitar. Mínimo, ponte una meta de invitar a 10. O sea, llama a 10. De esos 10, 7 te van a decir que sí. De esos 7 a lo mejor entran 3. Y de esos 3, uno te va a decir quiero iniciar contigo el negocio. Así se hace. Así, así entra. O sea, es como la tasa de conversión. De 10, 1 entra. Entonces, invita a mucha gente. Invítelos a todos. O sea, no te limites. O sea, a mí Cindy nunca me puso límites. A mí Cindy me dijo invita a todo mundo a que cambie de marca. Y fue lo que hice. O sea, todo mundo era todo mundo. Y yo le dije creo que hasta el perro. Entonces, date la oportunidad de decirle a todo mundo. O sea, de verdad. No les niegues el derecho de escuchar de un negocio que puede cambiar su vida. Y obviamente puede cambiar la tuya también. ¿Sale? E inicia a construir tu negocio. Y pues, bienvenidos. Me gustaría muchísimo saber. Primero que nada, si tienen alguna duda. Patti, Sara, Vane, tú ya no. Laura. Hola, Cindy.